No es ficción o comentario antojado, mira la luna, la luna está llena de cráteres y hay algunos cráteres, desde aquí se ven como chiquititos, pero cráteres que tienen 80 kilómetros. Si tú piensas que la luna tiene una corteza y el objeto que impactó ahí para dejar un agujero con un reborde que tiene 80 kilómetros, es realmente un objeto muy muy grande el que debe haber impactado ahí. En la tierra hay cráteres, ahora aquí las lluvias, el viento, la vegetación van borrando los cráteres, pero hay cráteres también enormes. En Canadá se han encontrado algunos cráteres de grandes dimensiones que están casi borrados, pero que uno puede reconstruir. A la tierra han caído, hace 65 millones de años cayó un asteroide que produjo un tremendo cráter en México, en Yucatán, y que se cree que levantó tanto polvo que produjo un invierno en la tierra, que duró 2000 años. Un invierno en el planeta completo. En el planeta completo, y que duró 2000 años. Bueno, no sé si en el planeta completo, pero en una gran parte del planeta, y los pastos se secaron. Los dinosaurios grandes, enormes, se comían como 500 kilos de pasto al día. Y cuando empezó a escasear el pasto, los dinosaurios se fueron muriendo. Algunos de inanición, y los otros, que se comían a los dinosaurios que comían pasto, también se murieron de inanición porque ya no tenían a quién comerse. Entonces, hace 65 millones de años en la tierra, se extinguió como el 80-85% de las especies vivas. Y las que se salvaron fueron las más pequeñitas. Un ratoncito, una cosita que comía dos cuestiones, una aceituna y una pasa. Y con eso estaba listo. Eso se salvaron. Pero los que comían 500 kilos de pasto, se fueron todos para el otro mundo. ¿Sabes lo que me está diciendo, profe, es que nuestro planeta tiene hoy ese nivel de vulnerabilidad? ¿Eso podría pasarnos pasado mañana? Pasado mañana, perfectamente. O esta noche. Bueno, esta noche no, porque si viniera un objeto hacia acá... Ya lo sabría. Hoy día, la NASA tiene muchos telescopios, y la ESA en Europa, y tienen catalogados como 15.000 sospechosos. ¿15.000? 15.000, que andan dando vueltas y se acercan un poquitito, y uno los mira, y... Bueno, de esos 15.000, hay como 1.000, 1.500, que están considerados sospechosos duros, y eso lo están monitoreando muy seguido, para ver si alguno de esos se descuadra. El problema es que hay muchos asteroides entre Marte y Júpiter. Pero si un asteroide pasa cerca de Marte, Marte lo va a desviar un poquitito, y ya no va a volver sobre la misma órbita. Las órbitas se van cambiando porque Marte los desvió un poco, o porque Júpiter los desvió un poco, o porque la misma Tierra los desvió un poco. Hay un asteroide que pasó, no, que va a pasar ahora, creo, el 12 de octubre, que va a pasar a 50.000 kilómetros de la Tierra, que es la sexta parte de la distancia a la Luna, menos a la sexta parte. Va a pasar, y ahí se va a desviar un poco. Entonces, a la próxima pasada, ya no va a tener la misma órbita. Ahora, creen que ese asteroide, que no es muy grande, tiene, en los próximos 100 años, tiene la probabilidad relativamente baja de terminar impactando a la Tierra. Pero, nadie te dice que un asteroide que a lo mejor no lo teníamos en la órbita, no lo estábamos mirando, Júpiter lo desvía, Júpiter una vez hizo la tontería del siglo, un cometa que iba pasando, lo desvió tanto, que lo tiró hacia el Sol, y cuando se devolvió, le pegó a Júpiter, el Schumacher Levy. Y además, al pasar tan cerca al Sol, se rompió en varios núcleos, y le cayeron todos los golpes, y le dejaron un ojo en tinta a Júpiter. Júpiter lo desvió, y chocó consigo mismo al pasar de vuelta.